Bueno, bienvenidos a mi canal de mi cocina GIF en youtube con una receta más, ojito hoy que vamos a hacer un brócoli salteado con mango caramelizado. Aquí tenemos un brócoli que vamos a hacer en trocitos y lo vamos a saltear, previamente vamos a hacer una cocción rápida para que se quede al dente y luego lo saltearemos. Un mango que está madurito y huele espectacular, mozzarella, ahobe, aceite de oliva virgen extra, gata urdes de oración de origen protegida, variedad manzanilla cacereña de nuestros amigos de hack oliva, fijaros bien, azúcar moreno y por supuesto su pizquita de sal. Comenzamos. Aquí ya tenemos el agua hirviendo, vamos a poner el brócoli aquí que hemos troceado al gusto y lo vamos a tener unos cinco minutos, luego sacaremos y cortaremos la cocción con agua con hielo. Venga, ahí cinco minutitos que va a estar. Venga, seguimos. Ya lo tenemos, están al dente. Apagamos el fuego y rapidito, rapidito nos lo traemos aquí al hielo para cortar la cocción. Luego ya escurriremos, saltearemos y seguimos. Venga, venga, vamos con el mango. Lo vamos a caramelizar bien ahí, bien con el azúcar moreno y esto va a ser ya puro caramelo. Fijaros el contraste con el brócoli y luego con la mozzarella, va a ser espectacular. Venga, seguimos. Bueno, ya lo tenemos, fijaros bien, puro caramelo, apagamos fuego y lo dejamos aquí reservando. Esto es un auténtico espectáculo. Venga, que nos vamos a ir a saltear el brócoli y ya lo tenemos. Aquí con el fuego apagado, a reservar. Venga, ahí tenemos ya el huevo preparado, vamos a saltear con el ahob de gata urdes aquí y vamos a saltear el brócoli, que esto es un auténtico espectáculo. Mirad, ahí va, su pizquita de sal. Ahí, salteamos bien aquí. Venga, ahí. Y seguimos, venga, vamos a tener unos minutitos y listo que lo tenemos. Venga, seguimos. Venga, ya los tenemos, eh. Venga, apagamos fuego, eh. Y ahí los tenemos y nos vamos a emplatar. Venga, seguimos. Venga, aquí vamos, eh. Vamos a colocarlos bien aquí, bien colocaditos y seguimos, venga. Bueno, pues aquí estamos, eh. Un poquito de ahobe ahí, un poquito ahí, ahí. Bueno, poquito a gusto. Ahí estamos, eh. Y ahora vamos con el mango que teníamos aquí y lo vamos colocando por aquí, eh. Ahí, poquito a poco. Venga, seguimos. Bueno, fijaros, ya terminamos y aquí con el caramelo, por aquí así, eh. Venga, que vamos a terminar ya, como a mí me gusta, con la mozarella. Y aquí queda eso. A la Cata in Life. Pim, pim, pim. Primera llamada de atención para la Cata in Life. Pim, pim, pim. Segunda llamada. Esta es la tercera con el teatro, todo fuera. Espectacular. Qué aroma, se me cae la babilla. Esto es, de verdad. Venga, voy a ir a catar directamente aquí, eh. Un poquito de mango, un poquito de brócoli. Y a disfrutar de la vida. Esto es, de verdad. Sal o sano, parece que no es de verano, que tenemos los michellines ahí, bien marcados, eh. Bueno, esto es un plato, una receta muy sana, muy sabrosa y esto está, con ganas lo digo, eh, espectacular. ¡Gracias! ¡Gracias!